Hola gente, hoy les muestro esto, que son recortes de platos, hay de un V8 pro, de un hi-hat, y hay de un B8, es lo que se conoce como Ribbon Crusher, y tiene muy buen sonido, es muy práctico, así que bueno, ahora voy a hacer un videíto tocándolo y para que vean cómo funciona. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!